Queremos compartir con ustedes ahora información que tiene nuestro sitio t13.cl y que da cuenta de los primeros nombramientos en embajadas del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boricchi. ¡Hueón! ¡Esto es lo que te digo, hueón maricón! ¡Valde! ¡Esto es tu culpa! ¡Mira! ¡Atrévete a mirar! ¡Valde! ¡Que te saquen del gabinete! ¡Por desgraciado! ¡Mira lo que le hiciste a los trabajadores! ¡Soy un empresario! ¡Soy un empresario! ¡Soy un empresario! ¡Valde! ¡Mariño! ¡No deben estar! ¡No deben estar!